Sos una locura Yo solo sé que sos una locura Porque eres un sueño lleno de ternura Sos una locura, sos una locura Me muero por ti, por verte feliz Por verte bailar, por verte reír Si todo te doy, ¿qué puedes pedir? No pidas mi vida, pues ya te la di Pero tú dices que mi amor es poco Yo me vuelvo loco, yo me vuelvo loco Pero tú dices que mi amor es poco Yo me vuelvo loco, yo me vuelvo loco Ay, sos una locura Mi amor no miente ni mi perreza poco Pero tú dices que mi amor es poco Yo me vuelvo loco, yo me vuelvo loco Me muero por ti, por verte feliz Por verte bailar, por verte reír Si todo te doy, si todo te doy, ¿qué puedes pedir? No pidas mi vida, pues ya te la di Pero tú dices que mi amor es poco Pero tú dices que mi amor es poco Yo me vuelvo loco, yo me vuelvo loco Pero tú dices que mi amor es poco Yo me vuelvo loco, yo me vuelvo loco Ay, sos una locura Mi amor no miente ni mi perreza poco Pero tú dices que mi amor es poco Yo me vuelvo loco, yo me vuelvo loco Ay, sos una locura Yo solo sé que sos una locura Porque eres justo lleno de ternura Sos una locura, sos una locura Ay, sos una locura Mi amor no miente ni mi perreza poco Me la dices que mi amor es poco Yo me vuelvo loco